Hola amigos, es un gusto tenerlos por aquí de vuelta. Como ya lo sabes, su servidor estudió Ingeniería en Industrias Alimentarias, como lo dice aquí abajito. Y para mí era muy placentero que cuando estaba estudiando esta carrera, muchos de mis familiares, conocidos, amigos, siempre me preguntaban Oye, ¿y cómo se hace tal producto? Oye, ¿y cómo se hace tal cosa? Porque les explicaba de qué trataba mi carrera. La mayoría siempre te confunden con un chef, pero bueno. Bueno, ya les explicaba que es el procesamiento industrial de los alimentos. Entonces me preguntaban, ah, ¿entonces ya te sabes la fórmula secreta de la coca? ¿O ya te sabes tal cosa? ¿O cómo hacen los cornflakes? ¿O cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Y siempre, si bien es cierto, no hay una materia que te explique cómo hacer esos procesos, pero algunos maestros nos iban enseñando parte de algunos procesos en videos y demás. Y pues ya con lo que va uno aprendiendo, pues va uno entendiendo también más cómo se hacen estos productos. Era algo que a mí me satisfacía mucho explicarles. ¿Por qué? Porque como tú te has dado cuenta, yo siempre explico de una manera clara y sencilla. Es algo que me caracteriza a mí. Siempre trato de explicar las cosas como para la persona más tonta del mundo. Así siempre tengo eso en mente para que no ocupe ningún tecnicismo ni palabras que salgan de tu comprensión, que es lo que estoy seguro que ha hecho que también te suscribas a este canal, porque te explico de una manera en que tú me entiendes todos estos temas. Tanto que me hacían burla, me hacían que me parecía este, que salía en un programa que se llamaba Foodtech, que era de History Channel, entonces donde iba a las industrias y pasaba ahí cómo se hacían los productos alimenticios también. Y decían, no, tú te pareces ese gorro que sale ahí en el History que te sabe todos los procesos de pe a pa. Dice, así tú igualito, dice, deberías de tener tu programa, ¿verdad? Y más en este episodio donde va a grabar a Tequila Patrón y como yo estuve trabajando en una tequilera, puta, pues más me decían, no, no, tú eres ese, ¿verdad? Es tu hermano gemelo. Si tú no has visto el video donde te describo cómo elaborar el tequila, te lo dejo por aquí arribita. Velo, está muy bueno. Y sí, ¿por qué no? Efectivamente, a mí siempre me hubiera gustado tener un programa de televisión donde yo ir a las industrias e ir explicando todos estos procesos alimentarios, el por qué, todas las normas de higiene, todas las temperaturas, los procesos, las reacciones químicas que ocurren durante la transformación de los alimentos. Todo eso lo conozco como la palma de mi mano. Pero esa oportunidad hasta el momento no ha llegado. Sin embargo, hasta ahorita ninguna televisora me ha dicho, oye, te queremos contratar para hacer un programa. Pero si tengo algo que es casi lo mismo, que es este canal de YouTube. Y la sección, ¿cómo lo fabrican? Aunque la verdad, no sé si me parezco a este que te estoy diciendo. ¿O a este? Decían mucho que en mi foto del título me parecía yo mucho a este. ¿Nos parecemos? Creo que sí. Más ahorita que está del moda lo del megaverso. Creo que somos las tres personas en una sola, ¿verdad? Continuamos. Esta ocasión te voy a hablar sobre cómo se elabora el atún y la sardina enlatada. Esa que tienes en tu despensa y que quizás tú nada más la tomas, pero no sabes toda la ingeniería que hay detrás de este proceso. De la mano de un servidor te la voy a ir describiendo. ¡Venga esa intro! Bueno, pues como es de esperarse, iniciamos en el puerto. Lo que muchas personas no saben es que no todas las industrias atuneras tienen que sacar el pescado del mar y procesarlo en la tierra. Muchas veces el mismo barco adentro de ellos tiene toda esta maquinaria y toda esta industria dentro del barco que es la que procesa todos estos atunes para que cuando llegan a tierra pues ya traen pero ya las latitas, ¿no? Pero no es el caso de todos. Algunas veces también, como es acá el caso, salen a puerto y de ahí hacen todo el muestreo. Está empezando con la evaluación de calidad. ¿Qué es lo que le ven al atún? Bueno, pues principalmente ingenieros en alimentos como un servidor se encargan de tomar las muestras de la materia prima para ver que venga en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que le revisan? Pues principalmente que el pescado, en este caso, te paso el tip, tiene que ser un pescado fresco, obviamente. ¿Cómo nos damos cuenta que está fresco? Que cuando lo hueles no huele a amoniaco, no huele feo, no te da así el golpe duro a tu nariz, ¿no? Sino que es un aroma a fresco, a amar, un aroma que se puede tolerar sin problema. La carne es elástica, es decir, que cuando nosotros le aplastamos con un dedito esa carne se sume un poquito, pero vuelve a su estado original. Es decir, la aplastamos, pero regresa. Eso se dice que es una carne elástica. Entonces, el pescado está bien, que sus ojitos estén saltones y bien brillosos, brillosos, cristalinos, ¿sale? Y que al momento de verle sus agallas, sus agallas sean rojas, pero un rojo intenso, ¿sale? Y que al momento de pasarle la mano, no se descame, es decir, que se descame de manera muy fácil, ¿no? Eso es todo lo que hay que verle a los pescados, principalmente. Por ende, también, ¿cuándo lo vamos a rechazar? Cuando tenga todo lo contrario. Quizá aquí no sea tanto el caso, porque lo están sacando directamente del mar. Aunque también, déjame decirte que a veces lo congelan y ya lo procesan, pero primero está congelado. Pero en este caso, nosotros cuando vayamos a comprar pescado, no precisamente atún, cualquier otro pescado a la pescadería, tenemos que ver precisamente esto que te acabo de decir. Y vamos a evitarlo cuando nosotros veamos que sus ojos estén un poco rojos, o bien rojos, que estén hundidos, que estén opacos, que no se vean brillosos, que se vean así como opacos, vaya, que no tenga un color así bonito, brilloso, ni saltón. Este, vamos a rechazar también cuando, en el momento de hacerle la prueba con el dedito, la aplastemos y ahí se quede. Ya no regrese, porque ahora la carne ya no es elástica, ya perdió elasticidad. Elasticidad, quiere decir que ya se está descomponiendo. Si al momento de olerlo huele como que amoniaco, un aroma desagradable, por poquito que nos lastime la nariz, ya no. Es muy peligroso consumir pescados y mariscos en descomposición, entonces lo vamos a rechazar. Si sus agallas no son rojas, sino que son como cafecitas, así, o de un color rojo, pero muy pálido, mismo caso, se rechaza. Y si al momento de pasarle la mano, se descama solito, ¿sale? Igual, mismo caso, se rechaza. Es muy importante, acuérdate que siempre cuando los pescados los vas a comprar en fresco, tienen que estar a una temperatura de 4 grados, ¿sale? Y si lo vas a comprar congelado, debe de estar a menos 18 grados. Todas estas temperaturas me las sé, porque acuérdate que fui inspector de alimentos en un comedor industrial. Por lo tanto, tengo que tener al tiro toda esta información para mantener la calidad y, sobre todo, la inocuidad de los alimentos. Continuamos. Aquí viste que le estaban pegando con un martillo al termómetro. Bueno, eso era para clavarlo, porque en este caso, el atún ya estaba congelado. Sí, estaba congelado y apenas lo van a procesar. Entonces, se hace eso o también este, ojo, tiene que ser un termómetro especial. No vayas a que cualquier martillo le vas a, cualquier termómetro lo vas a clavar porque lo vas a descomponer. Hay algunos termómetros que son una especie de destapacorchos, son como una T, ¿sale? Pero acá en el palito tiene una especie de espiral, como si fuera un tornillo, para que de esa forma sea más fácil clavarlo, irle dando vueltas, ¿sale? Se va como una especie de destapacorchos y una vez que se clava, le aplastamos arriba y vemos su temperatura. Pero si no le tienen de estos, bueno, pues hacen esto que acabas de ver. Te lo repito. Una vez aprobado la carga de atún, y bueno, se descarga para su procesamiento y se lleva a la planta donde se va a transformar. Se hace la recepción de la materia prima. En caso de que no se vaya a procesar en ese instante, la refrigeramos o congelamos. Acuérdate, 4 grados o menos 18, según sea el caso. Y se almacena ahí en lo que llega a su turno de procesamiento. El encanastillado hace referencia a que ponen el atún en una especie de canastillas que son como unos recipientes con llantitas y un enrejillado que van a ir poniendo el atún de esa manera. ¿Para qué? Para irlo a coser, ¿sale? Lo van a coser, pero lo cosen en estas especies de canastillas. ¿Para qué? Para que sea más fácil su transporte y su movilidad dentro del aparato que los va a cocinar. ¡Vámonos! 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 te acuerdas de estas? te las explicaba en el vídeo de elaboración de tequila que son una especie de pipas pero así este son vaporeras gigantes nada más que tienen forma de pipa le dijimos que se llaman autoclaves y estas cocinan lo que le metamos adentro pero cocinan con el principio de la olla de presión con el vapor sale y la temperatura alta más aparte la presión porque porque se estapan y se sellan bien para generar presión y de esa manera se cozan más rápido autoclaves no lo olvides una vez que lo sacan el autoclave lo tienen que enfriar para detener la cocción y también que se se nos llegue a batir también el pescado bueno sigue el fileteado muchas veces no es el caso de todas las empresas pero muchas veces los llenados de los atunes y sardinas los hacen de manera manual porque manual porque de esta manera reducen al máximo que el producto final llega a tener alguna contaminación física si algún producto que no sea atún aquí lo que están haciendo es sacando todos los filetes están descarnando toda la carne del hueso y más adelante lo van a ir agregando como vas a dar cuenta repito a veces lo hacen de manera manual o a veces mecánica ya dependerá de cada empresa y si sé lo que me vas a decir oye mira no tiene cubrebocas sí porque bueno ahí ya como todo depende de la empresa pero más adelante te voy a explicar que aunque aquí no tenga cubrebocas más adelante se le va a dar un proceso térmico entonces digámoslo que entre comillas este es un proceso un punto no crítico porque puede o no tener este el cubrebocas pero más adelante tiene que ser un proceso crítico es decir asegurar que realmente se cumpla el proceso térmico aunque bueno déjame decirte que pues esto era antes de la pandemia verdad ahorita ya todo el mundo tiene que andar con su cubrebocas procese o no procese de alimentos verdad pero bueno este vídeo es el que fue antes de ahí van las latas en este caso se llamaba tumbeltrán entonces empiezan a alimentar la línea si con todas las las latas y poco a poco van a ir siendo llenadas en este caso le están añadiendo el líquido de gobierno a que se refiere con el líquido de gobierno también se le llama líquido de cobertura o líquido de gobierno es lo mismo es obviamente ese líquido que es el que cuál va a cubrir la conserva que nosotros queramos valgase la redundancia conserva si es el caso por ejemplo de una salmuera si de unos chícharos enlatados en salmuera el líquido de gobierno pues obviamente va a ser esa salmuera si queremos hacer unos duraznos el líquido de gobierno va a ser el almíbar verdad y así en este caso tenemos dos líquidos de gobierno tenemos cuando es en agua que por lo regular el atún en agua está hecho no nada más no nada más allá de en agua sino que por lo regular es un caldo un caldo de verduras y con ese caldo es que le añaden este a las latas de atún o en su defecto pues ya sabes también el atún en aceite le agregan aceite y ese va a ser el líquido de gobierno esto también ayuda a que cuando sea el siguiente paso que es la apertización ya no se queme el producto dentro de la lata y más aparte se cree un recubrimiento en el producto lo cual va a hacer que si es el caso del aceite pues eso hace que se genere una capa arriba que no haga que se descompongan también más rápido los alimentos aquí si te das cuenta el proceso de llenado es industrial es con una máquina aunque te repito hay algunos que lo hacen a mano una vez que llenan la lata y le ponen el líquido de gobierno lo que sigue es el sellado de la lata muchas veces una de las preguntas que más me hacían oye ¿cómo la sellan? es una máquina la que lo hace esta máquina se llama engargoladora ¿si? pero no la engargoladora esa la de la papelería no engargoladora se le llama porque pues precisamente esa es su función agarrar la tapa ¿si? en la lata ponerla y le da como una especie de vuelta y esa vuelta es lo que hace que le da el reborde a la lata ese bordecito que nosotros vemos alrededor y de esa manera queda sellada eso es lo que hace en este paso precisamente que estamos viendo como siempre calidad al pendiente de la producción en este caso otro ingeniero en alimentos tiene que estar revisando que todas las latas van muestreando ciertos lotes ¿para qué? para ir viendo que las latas no vayan abolladas acuérdate que si una lata está abollada lo más seguro es que dentro de ella pueda crecer Clostridium botulinum que es la bacteria responsable de causar el botulismo benditas clases de microbiología ¿y cómo checamos una lata? bueno pues la checamos así la sentimos como la hace él en todas sus partes la vamos sintiendo 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 a manera de que no se sienta absolutamente nada abollado si bien es cierto actualmente ya se vende un poquito más el atún este de sobrecito pero aún así no deja de ser este todavía útil el atún en lata incluso todavía se sigue vendiendo que es lo que sigue ya llevamos el atún al autoclave te acordarás ¿verdad? para coserlo bueno ya se cosió ya lo enlatamos ¿ahora qué sigue? a Pertizarlo ese es el nombre correcto Nicolás Aper fue una persona que anteriormente cuando la ingeniería en alimentos estaba en pañales y la gente se le descomponía todo a esta persona se le ocurrió dijo bueno ¿por qué no? si hago una conserva en un frasco y ese frasco lo pongo a hervir a ver qué pasa ¿no? o sea fue como que su idea que a él se le ocurrió y él descubrió que de esta manera envasando los alimentos en un frasco y cociéndolos dentro de ese frasco los alimentos duraban hasta un año si este fue un grandísimo descubrimiento en aquellos tiempos cuando les repito la ingeniería de alimentos estaba en pañales entonces fue por eso que en honor a él a Nicolás Aper este proceso se le llama Apertización que no es nada más que el proceso con el cual se hacen ahorita los enlatados y las conservas que es coser dentro del mismo recipiente los alimentos ¿verdad? que en este caso pueden ser frascos de vidrio o en este caso los enlatados una vez más en el autoclave ya sabes este que parece pipa con mucho calor y con mucha presión para poder hacer una esterilización el alimento ya va a quedar inocuo ¿por qué? porque se va a coser dentro de la lata ya no va a haber ningún agente externo que lo contamine porque ya está dentro y como alcanza una temperatura muy alta pues ya no ya se mueren todas las bacterias que pudieron llegar a estar antes de ¿sale? por ejemplo como el que no tenía cubrebocas pero ahí se va a morir una vez que aseguraronos que se cumpla correctamente este proceso de esterilización o apertización ¿sale? este es un punto crítico es decir se debe de cumplir sí o sí se tiene que respetar que se cumpla ya cada empresa sabrá qué tiempo durante qué tiempo y durante qué temperatura debe de mantenerse ¿para qué? para que se mueran absolutamente todas las bacterias y repito ya no se vuelva a contaminar porque ya el producto ya está envasado ahí sí te diste cuenta le estaba saliendo vapor por un lado porque es igual tenemos que purgar el autoclave así como tú hoy express que la purgas si le sacas el vapor antes de abrirla pues es lo mismo y una vez que le sale el vapor excesivo bueno ya la abren y sacan el producto que ya quedó esterilizado van haciendo un control de calidad un monitoreo para ver que las latas no tengan menos producto del que deben de tener entonces este pues esto lo en este caso por lo regular las industrias van haciendo esto en una línea y cuando les quitan una lata que que tiene menos gramaje la bota rapidito una maquinaria la bota en este caso el muestreo lo van haciendo un poquito más manual ¿sale? pero bueno pero esa es la finalidad de ir pesando para que no tengan menos contenido y no sean multados obviamente por en este caso el organismo que se encarga de regular esto aquí en México tú sabes que es la Profeco en este país este bueno desconozco cual cual sea pero bueno sabemos que esa es la finalidad por la cual están haciendo esto empaquetado ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno, agradecemos a esta marca que es la que comparte su video para mostrando su proceso de elaboración y es donde tomamos para poder ir haciendo la explicación del proceso de elaboración del atún Ahora, vámonos a lo que nos sigue y que seguía el proceso de elaboración de la sardina Vamos para allá Eficios para la salud de comer pescado siempre son objeto de estudio Hoy se dice que la mayoría del pescado, como las sardinas, es una buena fuente de vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3 Para escoger una alimentación saludable hay que estar informado Así que ver cómo estos pequeños peces acaban en nuestra mesa es una buena forma de empezar Música Música Las sardinas de las aguas del océano pacífico de Costa Rica se envasan en toda una gama de ricos sabores Música Todo empieza cuando las sardinas recién pescadas se ponen en una cuba de agua helada para mantenerlas frescas Música La temperatura del pescado debe mantenerse por debajo de los 5 grados Celsius para evitar que se estropeen Bueno, como ya te lo había dicho Bueno, en este caso las sardinas son unos pescaditos más pequeñitos, ¿verdad? No es tan grande como el atún Sin embargo, bueno, se cumple lo mismo, ya ves, no importa Ellas dicen que es un proceso de elaboración en Costa Rica Pero no importa dónde lo laboren Son los principios que no cambian Como lo dice ahí, y ya te lo había dicho Tienen que estar a menos de 5 grados Que yo te había dicho que son 4, de hecho, ¿sí? Ahí lo dice de igual ¿Por qué a 4 grados? Porque a esta temperatura las bacterias no crecen o crecen Pero demasiado lentos, ¿sí? Que es la temperatura de nuestro refrigerador Los refrigeradores tienen que estar a 2 grados Porque siempre el alimento va a estar 2 grados arriba Para que el alimento esté a 4 Y de igual manera los congeladores deben estar a menos 20 Para que el alimento esté a menos 18 ¿Sale? La temperatura del pescado debe mantenerse por debajo de los 5 grados Celsius Para evitar que se estropeen Luego las sardinas frescas pasan por una máquina Que deposita el pescado en una cinta distribuidora Cada cinta permite que el pescado de un cierto tamaño Caiga por el hueco sobre una rampa que hay debajo Estas rampas se le llaman clasificadoras Y no son nada más que unas canaletas Que se van moviendo, ¿sí? Pero que se van abriendo de menos a más ¿Sale? ¿Para qué? Para que el pescado que es pequeñito Pues va cayendo en la primera abertura ¿Sí? El medianito en la que está así Y el grande en la que está así Es una manera de clasificar el pescado en chico, mediano y grande Para que de esta manera, pues tú sabes que Una vez que lo clasifican Pues el más grande lo van a procesar Este, como un producto premium Y las más chiquitas Pues en una sardina un poquito más común Es por eso que se hace la clasificación Está cayendo por abajo Distribuidas por tamaño Como pequeñas, medianas y grandes Las sardinas caen en el contenedor adecuado Luego los trabajadores cargan esas sardinas En una máquina que les quita las escamas Quitar las escamas puede llevar entre 3 y 11 minutos Dependiendo del tamaño del pescado Una vez hecho eso Es imposible no distinguir entre una sardina con y sin escamas En este caso Como la sardina tiene una escama muy, muy finita ¿Sale? Este Lo ponen en este barril Que es el que le va dando de vueltas Y al momento de hacer eso Toda esa escama chiquitita Se cae sin ningún problema ¿Sale? Pero acuérdate que cuando Nosotros vayamos a comprar pescado A la pescadería Tenemos que ver que La escama se mantenga Que no se caiga de manera tan fácil ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de descomposición Por lo tanto Ya no tenemos que comprarlo En este caso Ya nos dice ahí Que tarda un poquito Más de 11 minutos En estar dando vueltas Hasta que termina El pescado ya sin las escamas Una vez que sale de ahí Sigue el siguiente paso Quitar las escamas Puede llevar entre 3 y 11 minutos Dependiendo del tamaño del pescado Una vez hecho eso Es imposible no distinguir entre una sardina Con y sin escamas Es más brillosa La que tiene escamas Los trabajadores entonces Colocan las sardinas sin escamas Sobre unas bandejas Que las llevan a una máquina cortadora Colocan las sardinas en las bandejas De tal forma que las cuchillas Que hay dentro de la máquina Corten las cabezas y las colas Bueno Como viste ahí Se separan Las colitas Que es lo carnoso Lo que se va a vender como sardina Y se separan las cabezas Estas cabezas Bueno y que les hacen Las tiras No Todas estas cabecitas De la sardina Este Las colitas Esas Lo que es Cuentaría como desecho No es desecho ¿Por qué? Porque lo vende la empresa Y con esto es que fabrican Croquetas para gatos ¿Sale? Entonces nada Es desperdicio Todo esto se utiliza No quizá en esta empresa Directa Pero si lo venden Para otras industrias Como es la comida Para mascotas Si miramos dentro De la máquina de cortar Veremos como quita Las cabezas y las colas Y las envía A sitios diferentes También abre las sardinas Y las limpia Preparándolas para el envasado Aquí en este caso Si te das cuenta El proceso El proceso no lo hace a mano En este caso Lo hace una máquina Que es la que ya va sacando Los filetitos A diferencia del video anterior Este Que el fileteo Lo van sacando a mano En este caso Los filetes Los van sacando Una máquina ¿Sale? Te digo Ya depende De cada empresa Las latas Viajan por una cinta Hasta una estación De trabajo Con la parte de abajo Abierta Y hacia arriba Las latas Se llenan manualmente Para disminuir La posibilidad De que se introduzcan En ellas Cuerpos extraños Como ya te lo había dicho En este caso Si te das cuenta Es contrario al anterior En aquel Llenaban a máquina Las latas Aquí no Aquí lo llenan De manera manual Por lo que te acabo de decir Porque de esa manera Evitan que llegue A haber un cuerpo extraño ¿Sale? Entonces de esa manera Evitan la contaminación física Poniendo pedacito Por pedacito Y nada más Lo que hacen Es que después La van pesando Para que dé El gramaje correcto El trabajador Se fía de su experiencia Para calcular El peso requerido Y mete el pescado suficiente En cada lata Uno a uno Para asegurarse De que cada lata Tenga el peso correcto Las pesa una a una Y corrige la cantidad De pescado Si es necesario En unos minutos Tiene listo Un grupo de latas Aquí es muy importante Date cuenta Que mientras Se está haciendo Este proceso Del picado Y demás Digámoslo así Un procesamiento Está La sardina En hielo En una cama de hielo ¿Sale? ¿Por qué? Porque de esa manera Evitamos que se nos descomponga Siempre Igual En cocinas industriales Hacíamos lo mismo Cualquier alimento Que estemos procesando Siempre y cuando Este en la cocina Se tiene que mantener En una cama de hielo ¿Para qué? Para evitar su descomposición Porque a veces Cuando es poco producción No hay problema Pero como se producía Mucha comida En este caso Pues de aquí A que Terminas de procesar Este Pues el más fresco Va a estar el de arriba Pero el que esté hasta abajo Si no tiene esta cama de hielo Se va a empezar a descomponer Por eso es que Siempre debe de tener Este Esta cama Obviamente De hielo que sea Potable Más tarde Otro empleado Les da la vuelta A las latas Y las envía Con la parte abierta Hacia abajo A un horno Que cocina las sardinas A unos 100 grados celsius En este caso Si te das cuenta La sardina iba cruda Todavía no estaba cocida La cosen Dentro de la lata Sin embargo Todavía no sellan La lata Porque si te das cuenta Nada más tiene El abre fácil Pero por abajo La lata está abierta ¿Sale? Entonces Lo único que hacen Es coserla dentro de la lata Pero la lata está abierta Repito Por la parte de abajo Una vez que la cosen Ya la voltean Como vas a ver acá Todavía no la pueden cerrar ¿Por qué? Porque le falta El líquido de gobierno O el líquido de cobertura Después de cocinarse Durante unos 25 minutos Un trabajador Da otra vez la vuelta A las latas Y las pasa A otra cinta transportadora Todas las sardinas Ya cocidas gradualmente Se colocan En una sola fila Y dependiendo Del producto Una máquina Rellena las latas Con aceite O salsa de tomate De diversos sabores Líquido de gobierno La máquina de rellenar Pone más salsa De la necesaria Pero un aspirador Dentro de ella Quita la que sobra Para poner las tapas La engarboladora La máquina Sella las tapas A presión sobre las latas De manera que cuando salen Están envasadas al vacío Las latas llegan ahora A una máquina Que las lava en agua Que está a unos 90 grados Celsius Y las deja impecables Una vez más La apertización ¿Sale? O esterilización De las latas Que es llevarlas A la autoclave Y coserlas ahora sí Dentro de la lata Las latas Se ponen dentro De una cámara Que esteriliza el producto Para que se mantenga fresco Autoclave Después las latas Pasan a una máquina De etiquetar Que las cubre Con una fina capa de cola Y pega sobre cada una La etiqueta correspondiente El producto acabado Sale de la máquina Con una etiqueta atractiva A todo color Listo para ser enviado Al consumidor Las sardinas Se fabrican En varios sabores En envases fáciles de abrir Que mantienen La frescura del pescado Bueno Pues bastante interesante ¿Verdad? Este video Se me había ocurrido Hacerlo Desde que te hice El video De si tenían Delfín Las latas de atún Donde cual Hacía referencia Que eso era imposible ¿Por qué? Por el proceso De elaboración Y etcétera Pero que te decía Que había una controversia Ahí De que si tenían O no tenían Carne de atún Las latas Perdón Carne de delfín Las latas de atún ¿Vale? Si no has visto Este video Te lo dejo por aquí Como te darás cuenta Detrás de estos alimentos Que consumimos a diario Hay muchísima Muchísima ingeniería Aplicada Y una de las finalidades De este canal Es irte poco a poco Explicando Con palabras sencillas Que tú entiendas Cómo se elaboran Estos productos Además de que Te voy enseñando Algunos tips Para que tú puedas Comprar algunas cosas Y siempre sean De la mejor calidad Para que no compres Alimentos Imitaciones Y demás ¿Sí? Por eso es que Este canal Es muy importante Y te invito A que te suscribas Para que No te pierdas Ninguno de sus contenidos Sin nada más Que decirte Agradezco Por todo el tiempo Que me dedicaste Nos vemos En nuestro próximo video No olvides Buscarnos En todas nuestras Redes sociales Estamos como El Inge Mirón Y ya estamos También En estas dos Búscanos Igual como El Inge Mirón Adiós Si te gustó Este video No olvides Suscribirte A nuestro canal De YouTube Activar las campanitas De las notificaciones Para cada que Subamos un video Nuevo Seas el primero En verlo Y compartirlo Con todas esas personas Que creas Que sean de su interés Y le pueda servir Todo este contenido Que estamos subiendo Por otra parte Si nos estás viendo Desde Facebook No olvides Compartir este video Para que mucha más gente Nos vea Darle me gusta Al video Y a nuestra página Para que veas Todo el contenido Que tenemos Preparado Para ti Con mucho cariño Tenemos la meta De llegar A los mil suscriptores En YouTube Y a los Diez mil suscriptores En Facebook Sé que quizá No lo voy a lograr hoy Quizá no lo logre mañana Pero de que lo voy a lograr Lo voy a lograr Con tu ayuda Muchas gracias